Hoy les traigo una receta que a mí en lo personal me encanta porque soy amante de los postres y este es de los que más me gustan un dulce de brevas o brevas en almíbar que lo podemos servir con arequipe y yo voy a utilizar para este vídeo una docena de brevas de tamaño pequeño o tamaño regular pesan aproximadamente 250 gramos tengan en cuenta que las brevas son las verdes los higos son los maduros dos frutos del mismo árbol la cajita de información les cuento un poquito más sobre esta maravilla de la naturaleza bueno vamos a cortarle la puntica a las brevas y por el otro lado por el otro extremo hacemos una cruz que no llegue hasta el fondo de esta manera tienen que estar bien lavadas y desinfectadas lo que vamos a hacer es deslechar la fruta porque tiene una leche que es bien pegajosa eso es lo que vamos a hacer dejándolas en agua por lo menos una hora antes de la cocción yo las dejo mínimo tres horas pero si no tenemos el tiempo suficiente con una hora basta agregamos media cucharadita de bicarbonato de sodio y las dejamos en agua pasado este tiempo retiramos el agua no las vamos a lavar y con agua limpia las vamos a llevar a cocción 40 minutos en olla de cocción lenta si lo hacemos en olla a presión 20-25 minutos es suficiente pasado este tiempo vamos a retirar el agua y agregamos agua limpia pero caliente yo ya la tengo caliente para no interrumpir la cocción lo que necesitamos es cambiar el agua agregamos la panela la canela y los clavos y vamos a dejar cocinando hasta que la panela se disuelva y empiece a espesar esto es aproximadamente unos 30 minutos más después de estos 30 minutos agregamos el jugo de medio limón lo que hace el jugo de limón es ayudar a espesar e impedir que se cristalice el caramelo aquí ya después de agregar el limón son 5-7 minutos y queda listo debe quedar así el caramelo o la miel de panela tengan en cuenta que al enfriarse se va a espesar mucho más entonces aquí ya listo el dulce apagamos el fuego y dejamos reposar frío lo podemos tener en la nevera hasta por una semana un poquito más tengan en cuenta que no tiene conservantes entonces si lo podemos consumir en el menor tiempo posible mucho mejor se sirve con queso fresco cuajada un queso campesino el queso que ustedes más les guste y con arequipe aquí lo que hacemos es abrir la breva y lo rellenamos de arequipe se sirve con un poquito de la misma miel de panela que queda como un caramelo líquido deliciosa a disfrutar para que más